Comunidad Azul Comunidad Azul, tras lo conseguido durante el torneo regular en cuanto a liderato y récords, Martín Anselmi se ha mostrado muy feliz con su plantilla, pues pondera mucho el funcionamiento del equipo y la entrega dentro de la cancha. En esta ocasión, durante un color publicado por Cruz Azul en sus redes oficiales, se mostró una cápsula donde nuestro entrenador, habló con sus jugadores y les hizo saber que lo que es más importante para él y él más aprecia de un partido, es que el equipo se la aparta y luche hasta el final. Esto lo pone por encima de un triunfo, pues así como lo mencionó en este video, pueden ganar y jugar mal, y él se va con bronca. Las palabras de Anselmi fueron las siguientes. Lo tienen bien merecido, lucharon partido a partido en todas las canchas, contra todos los rivales. Nosotros podemos ganar y no competir, y yo me voy a ir caliente. Podemos perder y yo me voy lleno. Y hoy compitieron hasta el final, y yo estoy lleno. Bien muchachos, bien, vamos. Anselmi le ha demostrado a esta plantilla que es muy importante el competir y darlo todo, sea de local o de visitante. El equipo siempre propone juego, nunca llega a encerrarse y apostar al contragolpe, como lo hacen el 99% de los equipos de la Liga MX. El estilo de Cruz Azul es valiente y digno de un equipo grande, que busca esta liguilla coronar este torneo con la décima estrella. Por otra parte, nuestro jugador, Ángel Sepúlveda, dio entrevista tras su convocatoria a la selección, y previo a los juegos de la selección mexicana ante Honduras, donde afirmó ante la pregunta de la prensa que lo hecho por Cruz Azul, y su llamado al tri, no es casualidad, puntualizando que hoy en día en México solo se habla de Cruz Azul, de sus logros y de lo espectacular torneo regular que hicieron. Los dejo con sus palabras. No creo, porque al final es un trabajo, ¿no? O sea, hoy todo México habla de Cruz Azul, habla del equipo, de lo bien que han hecho las cosas, y bueno, creo que más que eso, es un premio, ¿no? A eso, ¿no? Algo en un momento maniado, disfrutando de cada partido con mi club, que hoy fue lo que me trajo acá. Eso es, no hay ninguna discusión, entonces yo quiero enfrentarlo de la mejor manera. Hoy que me toca venir a la selección, quiero enfrentar mi país también de la mejor manera, como me caracterizo yo, ¿no? Dejando todo. Bueno, para disfrutar, creo que hoy es un momento para la selección. Comunidad Azul, no olviden dejar su poderoso like en este video, y suscribirse activando la campanita en la opción que dice todas, para que YouTube los notifique cuando subimos un nuevo video. Gracias por todo su apoyo.